¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo típico es que te levantas con ánimo He dormido 5 horas A ver, espérate Me dormía a las 2 de la mañana más o menos Y me desperté sobre las 8 ¿2 a 8? ¿Cuánto son 6? No, bueno, antes de las 8 Bueno, 5 horas y media 6, 6 y poco Algo así No he dormido más de eso Es lo que duermo cada día Yo no sé cuánto dormís vosotros Yo duermo muy poquito ¿Dónde vas, tonto? Me gusta, me gusta lo que estoy viendo 200% en bajas rápidas O pega esto, ¿no? Ajá, fuck Bueno, mientras me pegue Si no me peguen los bichos Maldiciones y venenos y cosas Críticos contra enemigos Sí, hombre, dámelo Espérate, críticos contra enemigos Que tengan menos del 30% de salud Vale O sea, que puedo más o menos ejecutarles, ¿no? He sacado la antorcha justo en la trampa No seréis un puto genio, ¿no? Así que no puedo pelear Y tener la antorcha al mismo tiempo O sea, tengo que apagarla Vale, con calmita, chicos Con calmita Que es lo que me habéis dicho Tómatelo con calma ¡Opa! Toma, gilipollas Vale, por aquí hay oro Aquí hay más oro Veneno, veneno, veneno A ver Creo que es algo que no vi En el episodio anterior Las nubes de veneno Seguramente comí mucho daño De nubes de veneno Y no me di ni cuenta, tío Y aquí me está pasando Creo que lo mismo, ¿eh? Hay nubes de veneno Que no estoy viendo ¡Ay, Dios mío! Vale, la energía ¡Toma! Vale ¿Aquí puedo entrar? Sí que puedo, sí Bueno, puedo quemarte, ¿no? ¿Cómo? Como estunea, ¿eh? A mí los masos me encantan Lo que pasa es que hay que ir Un poquito con cabeza, ¿no? No puedes estar spameando el golpe Porque te quedas sin la estamina Y te comes un mojón Ahí estamos Vale, atributos Las ofrendas de ver Cuestan 10% menos Ok Daño y tesoros Me lo va a llevar, ¿eh? Por 675 de oro Está muy bien Es una inversión Ahora gano más oro Un 25% más Que está bastante guapo Desconocido Por aquí no Vida No me hace falta No voy a maldecirme Vale, curación O atributo Podría ir a curación Y así voy a Mejora de arma Atributo Y arma Lo que pasa es que No voy a tener oro Para tantas cosas Creo que no voy a tener Oro para tantas cosas Por lo cual yo creo que va a ser Mejor atributo Oro Reliquia Y mejora de arma Sí Creo que va a ser mejor eso, ¿eh? Una ruta de oro ¿Orito? ¡Boom! ¡Boom! ¿Qué miras? Tío, ese ataque De verdad, ¿eh? Me cuesta mogollón Me está matando a la trampa ¡Ja, ja! Al gilipollas Cuidado Que los gilipollas soy yo Ahí, ahí Spameando Masa de esclavizador El remate de combo Inflige daño crítico Me lo va a llevar, ¿eh? Es más lenta que la garra Evidentemente Pero bueno Que el remate haga crítico Me parece bastante guay Me aparta de mí Ey, pues aquí puedo pasar, ¿no? ¡Coño! Tarita secreta 15% de daño Contra enemigos debilitados Pues me lo va a llevar también No está nada mal eso, ¿no? Vida y daño Perfecto Me parece una muy buena combinación Vale, arma y oro Oro El arma... El arma me tentaba, ¿eh? Pero... Los enemigos corrientes Los enemigos corrientes quedan ocultos Al estar en la sombra Los enemigos ocultos Quedan visibles Al darles la luz Y al atacar Inflige 20% más de daño En la oscuridad Vale, esto es una putada, ¿no? Porque... No les veo del todo bien Tengo que hacerles daño Para poder revelarlos Joder, ese ataque, tío De verdad, Jerry Hago más daño en la sombra Puedo aprovecharlo Lo que también recibo más daño En la sombra Es lo que tiene esta magia Es maldición Les hago más daño en la sombra Pero yo también recibo más daño En la sombra Y están ocultos Hasta que les da la luz Pero creo que es worth it, ¿no? Me envenenó, tío Joder Espérate Energía Les mato de remate, ¿sabes? ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! Me la puedo jugar e ir así ¿Sabes? En la sombra totalmente Coño Eh... Vale Igual llevarme a otro de ese No habría estado tan mal, ¿eh? Porque diría que se acumula En verdad ¿Cuántas tengo? Tengo tres reliquias Coño Coño Bueno, que pego, ¿eh? Lo que pego en las sombras, tío 15 años con ataques con fuego 20 años de base Uh, dámelo, 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 dámelo Que lo que tengo es una masa, ¿no? Uf, 20 más de daño con la masa, tío Vale, me la voy a llevar Eh, muy buen piso, ¿eh? Muy buen piso Reliquia Oro Quiero ir reliquia Porque así mejora también el arma El otro es desconocido No sé lo que hay Por favor, que el boss no me cueste tanto Y que no me maldiga tanto, tío Es que este boss siempre me mete muchas maldiciones Joder Me puso el R2 Pero ha ido muy rápido el ataque Más daño con masas Espérate Tengo 40% más daño con masas, tío 25 a 3 23 a 13 O sea, que te mete una hostia que te empapelo, ¿no? Te mete una hostia, vamos Que te mando otra vez a prejolar Lo que pego en la sombra, ¿eh? Lo que pego en la sombra, tío Uh, 66% de todos los efectos de curación Esto para las fuentes es genial Voy a quitarme esto Bueno, ¿tengo algo mejor que quitarme? Las ofrendas de oro cuestan un 10% menos Eso está bastante bien, ¿eh? ¿Puedo quitarme lo...? No, enemigo debilitado mola bastante No, voy a ir así Vale Grifo... No, grifo de la tierra Majo un nivel de arma principal Hostia, que bueno Me subo un nivel de gratis el arma Pero que me quito, tío Me tendré que quitar esto Majo un nivel del arma principal Me parece buenísimo 27 a 18, tío Vale, tengo un arma muy... Pero que muy buena Y si me da el oro Me la mejoro Y si no, pues igual con sangre Bueno, con sangre igual, no sé Mira, mira, mira Mira qué galletas ¿Quieres venir aquí? ¿Qué pesado eres? Ay, por Dios ¿Por qué huye tanto? Ahí va ¿Ya? Vale, fácil yendo, ¿no? Vale, puedo subirme las Perfecto Ofrenda de oro 32 a 26 Y me da uno de daño básico Porque a punto es 3 Y tengo 14 Esta masa Es la hostia ¿Qué es esto? Vale, viene voz ahora, ¿no? Por favor, que el voz No me dé mucho por culo Por favor La odio, tío No me dé mucho por culo Salud No 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 Casi me la hago perfect, tío Si no es por la calavera que es del suelo Casi me la hago perfect Uh, que rabia, eh ¿Qué es esto? 20 años con arcos No, no quería No quería cogerla, quería darle a la X Y me he equivocado, tío Bueno, me da 2 de percepción, pero igualmente No la quiero Es daño con arcos, no me interesa ¿Y esto? Daga ceremonial Voy a ofrendarla, creo, eh 30% de daño de enemigos de élite, campeones Y jefes, joder, sos bestial, eh Probabilidad de obtener ataques con fuego Nah, voy a ofrendarla, eh Y lo otro quería ofrendarla también Y le di a la A sin querer, tío Bueno, ha sido un buen combate, eh Estoy contento Atributos Arma Arma no me interesa Fuente tampoco, porque estoy curado a tope Por aquí tengo una mejora de arma Pero para la mejora de arma me hace falta oro Voy a ir a atributos A ver si puedo subirme un poquito más en los atributos Yo creo que esta run es buena, eh Yo creo que esta run va a ser buena, chicos Pinta bien, eh Esta run pinta bien Mierda, que ha quedado vivo Ah, no pude dodgear Me ha pillado dodgeando, eh Por ahí no puedo pasar, what the fuck Estás pesado, eh Vale Sencillo Contra la gas ceremonial Vale Menos corrupción Así no me maldigo ahora al terminar la Esta fase Ah, he perdido lo del beneficio de daño en la oscuridad, ¿no? O sea, ya no tengo ningún beneficio por pelear en la oscuridad Es verdad, se me ha quitado la maldición Así que Vamos a prender esta wea Una vez... No me ha quitado la maldición Bien, ahora sin nada No me ha quitado la maldición 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 Puma Vale Uff Despacito, ¿sabes? Despacito, así como es Vida y daño, ¿no? Ah, no, vida y tesoro Vale Vale Yo creo que esta run es buena, chicos Esta run ya nos la pasamos seguros Atributos Aquí no voy a tener oro para esto Aunque puedo dar sangre, ¿eh? Para llevarme atributos Ya veremos Ah, odio las calaveras esas Las odio que flipas, ¿eh? Mierda Imbécil Recupero un 3% de salud máxima Cuando el entorno mata a un enemigo Más 3% de constitución No es mala, ¿eh? Pero creo que las reliquias que tengo Ya son demasiado contigo O sea, las reliquias que llevo ahora O sea, no tengo por qué cambiármelas Son buenísimas ya Al menos que consiga una de nivel superior Ya está Cuidado el veneno Cuidado Ahí, ahí Métete en el veneno, huevo No le afecta, él, el veneno Qué rabia Eh... Contra enemigos debilitados 3... Vale ¿Ves? Ahora sí Una de nivel superior Pues me quito esa Esto que era tributo, ¿no? Sí Ah, mira Puedo llevarme daño Vale 10 más de daño Joder Cuánto daño tengo, chaval Es que a la bruja la he reventado Vale, maldición Podría ir por aquí O dos de oro Yo creo que dos de oro Va a ser mejor, ¿eh? He sacrificado Una mejora de arma Igual consigo una más adelante Espero que sí Aumentan la velocidad Y presión No, y precisión De ataque de las raíces vivientes Ah, vaya mierda Bueno, cuidado Con las raíces Pero en los pisos En los que no hay raíces Mira, esas son A ver Ah, bueno Creo que no es para tanto, ¿no? Wow Joder No me caes bien Vale Regenera, regenera Vale Vale ¿Qué es por aquí? Ah Toma Wow ¿Y cuánto quema esto? Casi nada, ¿no? Dios Lo que le he quitado Qué hostia Le he pegado Casi 300, ¿eh? Bobo Toma Toma Vale Voy tranquilito Chicos Paso firme Las ofrendas de oro Eliminan 5 de corrupción 2 de destreza Me debería llevar esto De alguna manera, ¿eh? Dios Dios Como he doyado eso Más oro Voy bastante bien, tío Con la calma, ¿eh? ¿Cuánto quita mi arma principal ya? 32 a 33 Lo del 33 ¿Qué es? El crítico, ¿no? O el daño que tiene aumentado por mejoras Me enveneno Cuidado Me enveneno, me enveneno Buena, 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 buena Chicos Me extraña que este juego No tenga alguna especie de resurrección ¿Sabes? Como muchos roguelites Que tienen alguna habilidad de... ¿Sabéis? Alguna habilidad de resurrección ¿Esto qué es? Ganan 50 puntos del daño recibido en oro No ¿Te mueres o...? Ahí, gracias, tío Qué pesado eres Bueno Ay, qué cabronazo con el... Con el contraataque Dios, qué mal de pelea a esos tíos, ¿eh? Qué mal de pelea a esos tíos Masa de buscador No 15% de daño en ataques con veneno Dos de constitución No Mira, me recupero un poquito de vida 200 de vida me he recuperado También en parte por la reliquia de... De aumentar los efectos de curación, ¿sabes? ¡Joder! Pues al final va a resultar que las raíces son mejores de lo que pensaba Atributo, curación Creo que... No sé si era por la curación, ¿eh? Curación Arma Atributo Voy a ir a por la curación, ¿eh? Me voy a dar uno de curación Va a estar a tope, tío Ahí está 10 de corrupción No pasa nada Estamos súper bien en cuanto a corrupción Súper, súper bien ¿Cuánto le he quitado? Mierda ¿Pero cuánto daño hago? Por Dios ¿Esto qué es? Lancia emplumada Cada baja repone uno más de aguante No sé cuánto Perfecto, tío Es que jugando tranquilos Cómo se hacen las cosas, ¿eh? Masa de buscador 36 a 30 Es mucho mejor que la mía, ¿eh? 30% de daño de enemigos de él y tecam ¡Joder! Pierdo un poco de daño extra Porque pierdo daño por destreza O sea, perdería 21%, pero ganaría más Masa de buscador Más que se presenta un daño en la luz Probabilidad de tener ataques con veneno Joder, no sé, tío Creo que me la voy a llevar, ¿eh? Es que 30% extra contra élites, campeones y jefes Yo creo que eso es worth it, ¿eh? Perdería lo del daño contra O sea, el daño por mi aguante lo perdería Pero gano 30% más O sea, un 10% más o algo así Atributos Creo que eso está OP Vale, si no me maldicen Puedo llegar al campeón enemigo Sin segunda maldición Eh, mira Esto lo puedo cambiar, creo Ah, 12% de percepción La miada 3 Si, llego sin maldición al boss Porque tengo 70 Si no me maldizan ahora, claro Lo que pego, ¿no? Y me curo Y le mato al élite entero con un combo Por la armadura rota Buah, al boss lo voy a hacer papilla Al boss lo voy a hacer papilla Seguramente me pegue alguna que otra hostia Pero lo voy a hacer papilla al boss Si le rompo la armadura Le hago 30% más Y ya le hago un 30% más por el arma O sea que Se viene No es tan difícil este mapa, eh Solo que hay que jugar con calma No es tan difícil Oro y tesoros Vale Mira Al campeón llego con una sola maldición Que es la de las raíces Que no me afecta para nada Tengo toda la vida Y meto unas hostias 36 más 30 30% de daño A jefes Luego si le rompo la armadura Ah, solo tengo una de 15% Vale, pues Eh Curaciones Daño con masas En fin Armadura rota Y de re puto viento Au Cabrón Tío, que me estoy cubriendo Os lo juro, eh Os juro por Por Santa Rita Rita Que me estoy cubriendo Hijo de la gran puta Mira, se acabó la tontería ya Te voy a smurfear Me da igual que me pegues Voy muy fedeado Que te den por culo ya Logro es bloqueado Depravación Este boss es un cabrón Vale Este boss es un cabrón Porque en cuanto te pega una Te empieza a pegar Pa, 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 pa Y te desesperas Yo por lo menos me desespero un poquito Y además te metes sangrado El cabrón, ¿sabes? Pero bueno Iba yo tan fuerte Que he dicho Mira, al final te tanqueo Es que te tanqueo Me suda los cojones Te tanqueo Progreso 100% Tiempo de juego 22 minutos Recogido 10.000 Cranas de cristal No ha sido tan difícil, tío No ha sido tan difícil Yo creo que las claves De este combate Una exploración nueva Creo que las claves De esta run Han sido Enfocar mejor mi build De reliquias ¿Vale? Que he sido a masas Y no cambiar la masa Evidentemente Mejorar la masa Y... Luchar bien Contra los enemigos ¿Sabes? Buenos bloqueos Etcétera Con calma Creo que ha estado bien, tío Vale, ahora Para poder llegar Al boss final Hay que matar a estos tres Avatar oscuro del jaguar Además de sus dos campeones Vale, o sea Los dos campeones Y el avatar oscuro, ¿no? Y esto es lo mismo Avatar oscuro del águila Y los dos campeones Avatar oscuro de la serpiente Y los dos campeones Y luego el boss final Que guapo, tío Quería mejorar esto, ¿no? ¡Mil calaveras! Mira el martillo El martillo El martillo Este lo tengo Martillo de jaguar Ataque con fuego, tío Me gustan mucho las masas, ¿eh? Ahora la principal masa Voy a desbloquearlas Ataques con rayos Ilumina pasivamente Los alrededores Daño crítico Contra enemigos en llamas Martillo de joyas Voy a desbloquearlo ¡Qué guapo! Vale, pues ya está, chicos Ha estado impresionante, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Nos lo hemos tomado con calma No nos hemos tilteado Que eso también influye Y lo hemos hecho perfecto Yo creo, ¿eh? Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Queda muy poco para el final ya Vamos, estoy aquí en el video Aquí ya está, chicos No nos vemos en el video No meesta 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 No te va a poder No meesta No meesta No meesta No meesta Gracias.